Conoces también la fama, ¿no? ¿Pero qué es lo que te aburre de ella, Franco? Bah, yo, la verdad que yo la llevo muy bien, ¿no? Este, no he dejado de salir, también busqué una ciudad que me pudiera ofrecer eso, ¿no? Un momento, llegó un momento en Caracas que me encerré en mi casa, ya no estaba saliendo tanto justamente porque, hombre, nada que era iba a pasar nada, pero salía y tenía que trabajar, párate aquí, tómate la foto, siempre tenía que salir arreglado, no podía salir, mira este cómo sale, o sea, no podía hacer una vida como medio normal, hasta que dije, mira, yo creo que para hacer una vida un poco más normal, me fui de Venezuela, me fui de vivir a España, y bueno, relativamente, porque iba, venía, iba, venía, iba, venía, así estuve y así estoy todavía, porque yo vivo en España, ¿cuánto tiempo? ¿Puedo vivir una semana, dos, tres, un mes? Lo que sí es cierto es que en España puedes cómodamente ir al automercado. Sí, aunque últimamente ya no tanto. ¿Cuánto de autobiográfico hay en todas tus canciones? Bueno, yo creo que mucho, no describo al pie a la letra, a lo mejor, ahí si no se hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente, o sea, a lo mejor no ocurrió eso, pero bueno, yo lo sentí así, lo quise poner de esa manera, y quedó muy bonito. Te quedan muy bonitas. Pero el sentimiento era ese, o sea, yo lo quería decir de una manera bonita, y eso es lo que era, igual que como no hay Dios, y nos sorprendió la luz de la mañana, o sea, cuento toda una historia que a lo mejor me hubiera encantado que ocurriera en aquel momento, pero no estaba ocurriendo, pero me lo inventé, me hubiera fascinado que ocurriera, me invento mucho. Te haces tus fantasías, pues, esas historias que te hubiesen encantado de vivir y no han pasado, o no han pasado al pie de la letra, como dices tú. Hay una anécdota muy famosa que dice que, ah, una chica que se consiguió, te dice, oye, me encanta lo que hace tu padre, o sea, lo que es la música que hace tu padre, y ella dice, no se lo creas, todo se lo inventa. Pero yo sí te creo que muchas historias en esas canciones son tuyas, yo sé que lo es. Sí, hay mucho de mí, sin duda alguna. No depende, fíjate, la música para mí es, yo hago primero la música, la música es la que me indica qué tengo que hacer con el texto. Es curioso, hay muchos compositores que empiezan por el texto y con la música. No, yo hago al contrario, la música me lleva a decir cosas, es la que me dice, oye, aquí puedes hablar de un desamor, de un amor real, aquí puedes hablar de una fantasía, aquí puedes decir una tontería, que te va a quedar bien, y aquí puedes cantar una canción social. ¿Y has pasado mucho tiempo sin componer? Sí. ¿Cuánto? Probablemente sin componer algo bueno, hasta un año, hasta a veces más. ¿Tú dices que es bueno por la aceptación del público? No, bueno para mí, bueno para mí, primero tiene que ser bueno para mí. Si yo me emociono y yo siento que la canción es válida, luego se la hago escuchar a la gente que está a mi alrededor. Pero estoy seguro que cuando yo me emociono con una canción, hay mucha gente que se va a emocionar también. Que le va a pasar lo mismo. Un hombre con tantos triunfos, con tantos éxitos, siempre apoyado en los aplausos. ¿De qué tamaño puede ser el ego de un artista como tú? Mira, yo el ego lo llevo fatal. Yo soy antiego completamente, porque debe ser por ser tan inconformista, por ser tan ambicioso, yo siempre pienso que lo que hago o lo que he hecho está muy bien, pero mañana es que hay que hacer. O sea, no termino de disfrutar una cosa cuando estoy pensando la otra. Entonces eso no me permite llenarme de ello. ¿Y es verdad que el tema de la adopción te pasó alguna vez por la cabeza? Sí. ¿Pero ya descartado? Bueno, yo lo descarté cuando llegaron mis sobrinos, ya lo empecé a descartar. Ya me sentía como que había cumplido con ese proceso de la apropiación. O sea, mis sobrinos como que me calmaron. Los hijos de mi hermano mayor, sobre todo Franco y Rosana, que fueron los primeros que llegaron. Bueno, llegaron primero de mi hermana, pero de mi hermana no los tuve cerca, porque estuvieron en Italia. Ellos estaban en Italia, vinieron una temporada a Venezuela, pues los tuve un poquito, pero yo también era más muchachón en ese momento. ¿No le parabas tanto a los de los niños? No, a mí me pegó, fue después, me pegó, fue después, entonces llegaron los hijos de mi hermano, y bueno, los críe yo, porque mi hermano se iba para el trabajo y yo me quedaba en la casa componiendo. ¿Se lo dejó un tío consentido? Sí, no, no, no era tan consentido. Siempre lo traté como que, oye, esto se cayó, esto lo tiraste, recógelo, eso no puede estar ahí, ordenen las cosas, terminaron de jugar, ordenen los juguetes. Llegaba mi hermano, por supuesto, el fin de semana y lo... Él era el que los echaba a perder. Todo el trabajo que había hecho durante las semanas, pero todavía tengo cassettes, cassettes, donde yo grababa mis ideas, en el piano, pues ellos se bajaban conmigo al estudio de abajo, en un cuarto que yo tenía abajo, donde tenía los instrumentos y ahí componía. Y todavía tengo canciones que se oyen ellos en el fondo. Alcanza canado, alcanza canado, yo cantando, y los pájaros, yo criaba canarios. ¿Así cuántos tenías? Muchos. ¿Y ya no? No, ya no. Me imagino que tenían todo eso lleno de alpistes, susísimos, los pagaritos bellos. Pero susísimos. No, no, no. Había un señor encargado de los canarios. Eso estaba súper pulcro y súper limpio. Lo que pasa es que estaba el cuarto de ensayo y afuera estaba el patio y en el patio estaban los canarios. Los canarios. Y se oyen cantando los canarios. Es más, en una de las canciones del disco de Simplemente la Verdad la canción se llama ¿Dónde está el amor? Arranca la canción con un canto de canario. ¿Tus canaritos? Era uno que después de los años yo estaba caminando, que saqué el perro a caminar y de pronto veo un canario. Un canario que estaba como medio me ha herido y lo logré agarrar. Lo logré agarrar y llego a mi casa y digo yo no tengo ni jaula para este canario. Y lo solté y ahí se quedó viviendo conmigo. ¿Libre? Sí, porque hay un espacio en mi casa como un jardín interno. Y ahí se quedó. ¿Y todavía lo tiene? No. Un día llego y el señor de la casa me dice ay, Caruso se fue. Caruso se fue. Caruso no se iba a ir así tan fácilmente. Dejaron varias ventanas abiertas para que Caruso se fuera. La verdad que me dio mucho dolor, mucho dolor. Y qué raro que no regresó, ¿no? Porque fíjate que tienes memoria. Sí, probablemente porque estando yo también una vez se me escapó. Se me escapó y luego lo vi en un ventanal dándose golpe para entrar. Quería entrar. Esta vez a lo mejor nadie se dio cuenta y el pobre que se dio. Esta vez te juro que esta vez no fallaré no no bastará lo que pueda decirte con palabras. Ay, Dios que no se vaya por favor.